Seré en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos Seré en la vida Romero sin más oficio, sin otro nombre ni sin pueblo Seré en la vida Romero solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma, ni en el cuerpo pasar por todo una vez solo y ligero ligero siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos para que nunca recemos como el sacrista los rezos como cómico viejo digamos los versos Seré en la vida Romero solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez solo y ligero ligero siempre ligero la mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos decía el príncipe Harlet viendo como acababa una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero no sabiendo los oficios nos haremos con respeto para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero seré en la vida Romero solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez solo y ligero ligero siempre ligero un día todos sabemos hacer justicia también como el río Ebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo sensibles a todo viento y bajo todos los cielos poetas nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros será la vida Romero solo Romero que no hagan callo las cosas en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez solo y ligero ligero siempre ligero seré en la vida Romero y y y Gracias por ver el video.